Una lista de 10 películas top a día de hoy para mí. El orden de aparición no tiene ninguna influencia. De todas estas películas que voy a hablar, la mitad de ellas podría estar en mi top general. Pero las tenía que poner en algún lado, así que he elegido uno u otro top. Hoy, top, dirección de fotografía. Dime en los comentarios qué te parece y cuál te falta. Top de fotografía y empezamos con The Batman. Director de fotografía, Greg Fraser. Esta película la vi en el cine y creo que fue de las últimas películas en las que más he disfrutado una hora seguida del principio. Pero sí que es verdad que me parece un poco larga. Aquí podemos ver la escena de la persecución del coche que para mí es lo más espectacular. Y en cuanto a fotografía yo la vi súper bien. La gente dice que es oscura. Para mí no es que sea oscura sino que está grabada en clave baja. Y al final creo que la oscuridad es el look que se le quiere dar a esta película. Tiene dos o tres planos bastante espectaculares y el director de fotografía es el mismo de Dune. Creo que lo de la oscuridad tiene que ver mucho en dónde se está viendo. Según el cine, cómo estén calibradas las pantallas en tu casa, el ambiente general que veas la película. Está claro que contra más oscuridad tengas en la habitación de la estar viendo la vas a ver mejor. Si no tienes luz ambiental que te refleje en la pantalla. Pero para mí una fotografía brutal. Camino a la perdición. Fotografía de Conrad Elehor. Para mí, para mi gusto, la mejor dirección de fotografía en una película. Tiene el rollo que más me gusta de cine negro. No es porque sea de gángsters, pero sí el tipo de película, el thriller este me gusta. Y para mí la fotografía está muy conseguida. Sin que hayan planos súper espectaculares como podríamos ver en Batman. Pero este tipo de fotografía, a mi modo de entender, que la fotografía de esta película es casi perfecta. El árbol de la vida. Dirección de fotografía Emanuel Lubezki. Es una película que parece un documental, la verdad. Un documental de la 2. Y no es porque me quede durmiendo cada vez que la vea. Si no, porque puedes disfrutar de unos planos visualmente súper atractivos y súper llamativos. Tengo que decir que no la he visto entera. Todo lo que he visto lo he disfrutado, pero sí que es verdad que me quedo dormido. La cosa. Fotografía de Dean Koundé. Espero haberlo dicho bien. Esta película, aparte de parecerme un peliculón, con los años que tiene, hizo hace poco 40 años de su estreno. Llevar en la fotografía dos partes muy marcadas, que son unos exteriores de lados y unos interiores, que se grabaron en diferentes sitios, con el problema que eso trae de estar abajo cero y luego volver a tener el vestuario de como si estuvieras abajo cero en unos interiores que estaban en un sitio donde no hacía esa temperatura. Aparte de eso, creo que la fotografía está muy conseguida. Y las partes exteriores me parecen de lo mejorcito. La isla mínima. Fotografía Alex Catalán. Como podéis ver en todos mis tops, es la primera película que sale española. No soy muy fan del cine español, no por nada en particular, pero para mí esta película, aparte de ser la que más me gusta del cine español, la fotografía y dónde está grabada, para mí, salvando las distancias, podría ser la 7 española. La lista de Sinder. Fotografía Janusz Kaminski. En blanco y negro. Imagino que todo el mundo ha visto esta película. Remarcar su fotografía, aparte de su historia. Y veremos en partes de la película como el único color marcado que se puede ver en ella es el rojo. Una película bastante cruda, pero con una fotografía de las más top. Lorenz de Arabia. Fotografía Freddy John. Como antes mencionaba lo de que no soy muy fan de las películas españolas, también me pasa con películas más antiguas de los 70, incluso más antiguas de los 80. Pero sí que hay que reconocer que la fotografía de esta película es una de las mejores que he visto, con la particularidad de grabar en el desierto, con película en negativo, con el tipo de fuentes de luz que había en esa época. Y si tenéis la posibilidad de encontrar esta película a buena calidad, veréis lo bien que se ve. No es país para viejos. Fotografía Roger Dickens. No sé si ponerlo como el mejor director de fotografía, pero quizás entre los tres mejores. O eso también va a gustos. He elegido No es país para viejos porque para mí es una de las mejores películas de los Coen. Por lo menos la que más me gusta a mí. No voy a remarcar algo en sí de esta película sobre la fotografía, porque es Roger Dickens y podéis ver su filmografía. Poco más que decir, seguramente haga un post solo relacionado con Roger Dickens. Seven. Darius Konji. Seven está en mi top 5 de películas. No solo por su fotografía, pero sí que es verdad que la fotografía para mí quizás está, por no decir que la mejor. El tratamiento que se le hizo a la película me parece una locura. Hay bastantes posts por ahí por internet que hablan un poco de ello. Pero bueno, Darius Konji que venía de la publicidad hizo un tratamiento de película para que diera esa textura de como, vamos a llamarle, suciedad a la película. Te impregna casi. Se puede hasta oler, como si dijéramos. Están ahí abajo donde se le da la de suscribirse. Y así sigo haciendo más vídeos de estos. Si os gusta, claro, si no, no le deis.